Bueno, estamos aquí desde la Organización de Estudios Tropicales. Vamos a hablar sobre dos componentes que están asociados a la ciencia y la tecnología, un poco más de conocimiento por parte de quienes usan estos servicios. Vamos a hablar del programa de biocursos y también del programa de voluntariados corporativos de la OET. Para hablar precisamente de este tema, hemos invitado a Elenia Salazar. Ella es jefe del programa de biocursos de OET. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tal vez empezamos con el programa de biocursos. ¿Cómo se refuerza el conocimiento científico con todo el programa de asistir a diferentes lugares, de toda la preparación que ustedes hacen? Tal vez un poco para que le cuente al público y pensando en que ya nos acercamos a final de año, que hay un poco más de tiempo libre también. Así es. Bueno, inicialmente lo importante sería también mencionar por qué fue que nació este programa de biocursos. Realmente, como todos ustedes saben, la OET es una organización sin fines de lucro que se dedica básicamente a lo que es el estudio y la investigación de los trópicos. El programa de biocursos está dirigido a lo que son estudiantes universitarios con programas de pregrado o posgrado y también a la parte de investigación en las estaciones. El programa de biocursos está ligado a la misión de la OET. Lo que queríamos es llegar, este mensaje de conservación y de sostenibilidad a la sociedad civil costarricense. Entonces, ¿de qué manera lo hacíamos? Entonces, muy fácil. Creamos este tipo de turismo educativo muy especializado en el cual participan desde profesionales en diferentes campos, amas de casa, estudiantes, con la idea de conocer su país, incluso conocer fuera de las fronteras también, con un énfasis científico educativo. La idea es sensibilizarlos a ellos en esos temas de conservación y a la vez que ellos tengan también instrumentos nuestros para que puedan participar activamente en solucionar los problemas de tipo ambiental. Entonces, viajamos en diferentes lugares de Costa Rica con profesionales muy buenos en diferentes materias. Si vamos a ver ballenas, vamos acompañados con un biólogo marino. Si vamos a ver volcanes, con vulcanólogos. Y así sucesivamente. Entonces, es un programa sumamente exitoso. Tenemos 13 años de existir ya y la base de datos es de aproximadamente 7 mil personas. Para poder asistir a este tipo de cursos, ¿cómo la gente hace para contactarlos? Pues si tienen ustedes una página web, pero efectivamente, ¿cómo se da y cada cuánto organizan los cursos? Porque eso sí, no son todo el tiempo la misma fecha. No, correcto. Sin embargo, es todo el año. Nosotros viajamos todos los fines de semana de todo el año a diferentes lugares de Costa Rica. Y para poder viajar con nosotros es facilísimo. Entran a la página web en www.ots.ac.cr. Hay una cejilla que dice biocursos. Entran a biocursos, pueden aprovechar y ver toda la calendarización, que por lo general tenemos a uno o dos meses aproximadamente. Y si están interesados en seguir recibiendo información constantemente sin tener que entrar a la página web, entonces nada más se inscriben en la hojita, en el formulario. Y ahí empiezan a viajar con nosotros. Les aseguramos que empiezan a viajar una vez, dos veces y terminan viajando con biocursos el resto de la vida. Porque la idea es también que ustedes que aprendan un poco, que tengan conocimientos científicos. Definitivamente esa es la misión. Ese es el objetivo. No es viajar por viajar. Es sensibilizar a la gente. Es crear ese conocimiento, es crear ese amor por la naturaleza. Y como les mencionaba anteriormente, de alguna manera que cada persona que participa sea participante activo en solucionar problemas ambientales. Que reproduzca el mensaje. Y definitivamente que reproduzca el mensaje a él mismo, a su núcleo familiar y a su trabajo. Por otra parte, el programa de voluntariados corporativos, ¿en qué consiste? ¿Cómo trabajan? Para que ustedes nos comenten un poco cómo se proyecta la OET mediante ese programa. Claro. El programa también es parte de los programas dirigidos a la sociedad civil. Nació con la idea de crear una alianza a las organizaciones para apoyarlos en sus programas de responsabilidad social ambiental. Entonces, de esta manera, nosotros los ayudamos a ellos a cumplir objetivos de reforestación, para aplacar un poquito su huella ecológica, de limpieza de playas, de ríos. Y nosotros mismos nos estamos ayudando porque definitivamente esta es nuestra misión. Entonces, tenemos seis años de estar haciendo voluntariado corporativo. Compañías muy importantes, muy grandes, los desarrollan con nosotros. Y no solamente es un programa de salir un día y hacer una reforestación, sino que se le da un seguimiento constante. No es simplemente sembrar el arbolito. Es todo un proyecto desde lo que es la siembra, desde lo que es el mantenimiento, desde lo que es tener proyecciones de secuestro de carbono. Y en estas actividades son muy educativas también. Van profesionales en los diferentes campos y van dando charlas de campo y charlas educativas en que la gente va participando constantemente. Y al final las actividades se vuelven definitivamente muy educativas y muy provechosas. Y realmente la dinámica que hacemos en las actividades ha sido muy exitosa realmente. ¿Las empresas los contactan ustedes o ustedes contactan a las empresas? ¿De las dos maneras? Sí, sí. Las compañías, tenemos muchísimas compañías que tienen seis años de estar trabajando con nosotros. Entonces, más bien es una relación de todos los meses. Hay otras compañías más pequeñas, una relación como de un año. Y si definitivamente vemos que una compañía está teniendo problemas con su huella ecológica, pues nosotros con muchísimo gusto nos ofrecemos para colaborarles. Entonces, el acercamiento es prácticamente en ambas vías. Elenia, muchísimas gracias por esta información. Con gusto. Ahí vamos a estar hablando también un poco del próximo año de OET. OET cumple 50 años de estar aquí en Costa Rica. Es una interesante organización que ha contribuido con la ciencia y la tecnología desde Costa Rica hacia muchas partes del mundo, puesto que científicos y además estudiantes visitan desde hace 50 años constantemente las instalaciones de OET y vienen al país.